La Biblia en un lugar tranquilo Haz leer este Salmo Dios quiere que nosotros sepamos que Él cumplirá sus propósitos salvíficos en nuestro favor Además, Dios quiere que nosotros sintamos la seguridad de su compañía, de su presencia Especialmente cuando estamos con problemas Y Dios espera que hagamos lo siguiente Que clamemos a Él en búsqueda de su amparo, de su auxilio Siempre que estemos en situaciones de peligro ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en una situación difícil? Entonces, este es el momento oportuno para hablar con Dios Él te está esperando Que el Señor te bendiga Dile a un lugar indigno CC por Antarctica Films Argentina